Música Buenos días a todos, voy a intentar ser breve porque con 10 minutos y un tema como este es bastante complicado. Hemos preparado esta charla con Frances Hernández, que es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y que ha trabajado mucho sobre la economía del agua. Y entonces el objetivo era hablar un poquito de los costes, de la regeneración y de los costes que también puede provocar el hecho de no regenerar. Entonces del índice, como tendréis las presentaciones, lo pasamos. Hoy lo que sabemos es el coste de regenerar, de proyectos de reutilización que hay. Los costes de inversión para el tratamiento de aguas residuales son conocidos. Los costes de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento también y todas las nuevas infraestructuras para regular, conducir y distribuir un efluente tratado con sus costes operativos. También son costes conocidos. Aquí en esta tabla hemos ido resumiendo un poquito para plantas pequeñas, medianas y grandes, bueno es una distribución bastante clásica, lo que son los costes de tratamiento de agua con el fin de situar lo que es la reutilización dentro de estos costes. Están aquí los OPEX y los CAPEX de estas soluciones para plantas que hemos calificado de M, de L y de XL, que para las pequeñas obviamente son mayores y las más grandes son menores. Y también no solo hemos colocado aquí la reutilización versus la depuración, la potabilización avanzada o normal diríamos. Y también los costes de desalación de agua de mar que en último recurso en zonas costeras, como lo decía Rafael, pues es lo que tenemos que llegar para sacar agua de donde sea. Y es como lo podéis ver aquí el agua, la máscara, tanto en inversión como en costes operativos. En conclusión, para ir más rápido, es que lo que vemos es que tanto el CAPEX como el OPEX de la reutilización versus los costes de potabilización y depuración son inferiores al 10% del CAPEX de todos los tratamientos. Es decir, si depurar más potabilizar me vale 10, pues reutilizar me vale 1. Por lo tanto, ya hacer un upgrading en alguna forma de calidad de efluentes para tener calidades de reutilización, en principio, es un esfuerzo económico que es muy bajo. No obstante, lo que nos ha castigado muchísimo en los proyectos que hemos ido desarrollando nosotros, por ejemplo, son los costes de transportes. Transportar agua a 10 kilómetros en un espacio perurbano nos cuesta como 5 veces más de CAPEX que el CAPEX necesario para tratar esta agua a los niveles que requieren. Entonces, muchísimos proyectos que hemos ido han caído finalmente por precio, básicamente por los copias de transporte. Y cuando miramos los precios también de regulación, y aquí Rafael antes ha citado Vitoria, efectivamente los 13.800.000 que ha valido el depósito de 7 hectómetros, quiero recordar que era, pues esto carga muchísimo un proyecto. Después, los costes de transporte y tratamientos más o menos a nivel de OPEX son idénticos. Pero, sobre todo, transporte y almacenamiento es lo que nos ha cargado muchísimo, muchísimo los proyectos y que han hecho renunciar a muchos de ellos. Como todos sabéis, pues realmente las sequías, que es el problema cuando queremos regenerar, pues favorecen el enfrentamiento por competencia de los usos del agua, siempre al detrimento de agrícolas y de medio ambiente, y también favorece también pérdidas de cosechas y abandono de cultivos, que es un precio económico y social dentro de sectores que tampoco lo necesitan. Pero, realmente, bueno, no reutilizar significa no prestar ninguna atención al cambio climático ni a las duras consecuencias por escasez y sequía. Cuando hay una sequía, el precio del agua, pues como no hay, hay demanda que se queda constante, es infinito. Ejemplo, la sequía de Barcelona, del 2007, donde hemos construido, o sea, construida una desaladora de 230 millones de euros, después estaba previsto seguir construyendo la de CUNIT 200 millones de euros más, después estaba previsto también hacer un tubo entre Tarragona y Barcelona, más o menos pasando por CUNIT, de 160 millones de euros más, estos son costes que menos mal que nos han producido, porque hubieran sido igual de inútiles que la herramienta que se ha construido en Barcelona para desalar. Entonces, si comparamos un poquito estos costes de desalabración, realmente, de agua de mar con los costes de desalobración de agua residual para producir un agua de calidad idéntica de osmusis inversa en salida, pues vemos que en desalabración de agua depurada, por ejemplo, pues tenemos unos costes que son como cinco veces menos en inversión y dos o tres o cuatro veces menores también en operación. Por lo tanto, aquí, bueno, las cifras hablan de sí mismo, quiero decir, mejor reutilizar que no ir al extremo de desalar aguas de la costa. Pero el coste de no reutilizar realmente, ¿cuál es? Pues es la suma que deriva de la falta de garantía de abastecimiento, de las dificultades para riego, de la sobreexplotación de acuíferos, de la falta de calidad y caudal de los ríos, etcétera. Entonces, solo con una valoración monetaria del conjunto de estos costes, con métodos fiables, podremos saber realmente lo que es el coste de no regenerar. Solo se pueden evaluar estos costes con visiones a largo plazo. La visión cortoplacista aquí no procede. Y todo lo que son inacciones, como las que se están produciendo actualmente en varias zonas de España, donde existen instalaciones de regeneración, pero no se utilizan por falta de dinero, pues castigan y penalizan a lo largo a la sociedad. El ciudadano acabará siempre pagando los costes derivados del estrés hídrico. Para garantizar viabilidad en la reutilización, es que el enfoque tiene que ser estructural y no conyuntural. Estructural en el sentido de que la depuradora y la regeneración deben ser consideradas como una fuente de calidad que debe incluirse dentro de una estrategia de adaptación contra el cambio climático. Reutilizar es un objetivo de carácter general que beneficia a toda la sociedad. Por lo tanto, requiere instrumentos de financiación que sean eficaces y a la vez sostenibles socialmente y económicamente. Los proyectos de regeneración deben de considerarse o su coste como una prima de seguro. Esto lo dice más un economista que yo. Yo soy ingeniero. En el sentido de que meter de lado una serie de dinero como en estos proyectos poco a poco es la manera de no meter una burra de dinero cuando viene la sequía final. Por lo tanto, la noción de recuperación de costes como si fueran seguros es una noción interesante a aplicar. Los proyectos de reutilización también están al servicio de toda la sociedad y también tendrán que ser sufragados por el conjunto de los ciudadanos siendo perfectamente compatibles con la existencia de tarifas también para aquellos que reutilizan. Sí, ya acabamos. Entonces, dos slides. Algunas propuestas para intentar desencallar la situación en la cual estamos. Primero una de visión global y otra que es más de tarifas. Los proyectos de reutilización no pueden tener un carácter individualizado. Si nos tratamos un proyecto para ir a regar un campo de golf en algunos casos ha habido suerte y efectivamente ha resultado económicamente factible pero en la gran mayoría no. Por esto no vemos florecer todos los proyectos que deberíamos de ver. Si tienen un carácter general, entonces, y no tratarlos de manera individualizada sino incluirlo en una planificación global, entonces, sí que entonces pueden salir. Si no, pocos van a salir. En cambio, sí que habría que garantizar la viabilidad de la reutilización en un ámbito territorial. Es decir, por ejemplo, incluyendo varias instalaciones y también en una misma cuenca. El sistema de cuenca y el análisis de la cuenca a nivel de la reutilización es un tema bastante interesante para intentar proteger toda la cuenca con todos los usuarios que hay y los beneficiarios que hay. Entonces, hay que incorporar plantas depuradoras como fuentes de agua dentro de la planificación hídrica, lo que hemos dicho antes, y utilizar un sistema tarifario o el existente para financiar las inversiones. Y lo otro es que el que debe de operar las instalaciones de reutilización y depuración para mí debería de ser exactamente el mismo que está operando el agua potable, básicamente por las connotaciones que hay y la tendencia del operador único, que es el que puede incorporar dentro de estas tarifas todos los costes que se tienen que recuperar. Entonces, como propuesta, obviamente lo hemos hablado antes, pero es un sistema tarifario que tiene que garantizar otra cosa que no salir a la calidad que se requiere. Tener sistemas y estructuras de tarificación con canon de sanamiento que financie la obtención de agua regenerada y reutilización, básicamente basados en efectos y estructuras tarifarias que tenían que evitar incrementos, sobre todo para pequeños consumidores, y después una tarifa basada en dos bloques, un bloque incentivado más barato y otro bloque más alto para reducir los excesos, etc. Yo ya he acabado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.